buenos días familia bonita y bueno maquillaje de hoy en tono así marroncito y nada pues hoy es lunes os dejaré por aquí el día que estamos en el día van esta cuerda 5 a 5 de febrero y nada como como es habitual este canal pues vamos a buscar cositas de decoración no de organización enseñe en el blog anterior que compré un organizadores de ikea que me gustaron muchísimo para la cajonera está grande de verlo y te queda de lo mismo y me pones las gafas porque aunque no me veáis bien es que me molesta el sol pues eso creo que se llama club me parece que se llama los organizadores en gris que lo enseñé en el anterior blog y también en el vídeo de decoración y me ha gustado mucho el concepto porque se queda todo muy bien organizadito se queda como más limpio visualmente y me ha gustado entonces en principio voy a comprar dos más aunque tenga aunque la cajonera creo que es mal no sé dejaré por aquí si se saca el cajonera no tiene cuatro cajones pero el cajón de abajo lo tengo con cositas y para la grabación trípode ese tipo de cosas así que hay en principio no lo voy a poner y lo voy a poner este organizador en una parte de tu cajón que tengo las cosas de la pelería y en otro cajón donde tengo todas las paletas que las quiero volver a reorganizar y nada pues vamos eso es lo que vamos a hacer esta mañana ah luego no sé si da tiempo ir a a otro sitio porque tenemos que hacer la compra semanal y vamos a ir a hoy pero la verdad que no me apetecía que me aburre muchísimo hacer la compra y entonces pues parece que vamos a ir mañana y nada pues ya vamos a ver lo que lo que dé para la mañana ah 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 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 15 16 17 18 18 18 19 19 20 20 20 21 22 22 23 24 27 31 32 26 22 22 23 24 24 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 quiere que se la promocione, señora de la aspiradora, que aquí ya está una aquí deseando tener una aspiradora en condiciones, que yo la promociono estupendamente por aquí o por los blogs, por donde sea, en fin, no caerá esa breva, a mí no me regalan nada, muy poquitas cosas me regalan a mí las marcas, cremita sí, pero cosas sí buenas, sí de limpieza poca, así que si conocéis alguna marca que quiera que le promocione una aspiradora buena, aquí está la Carmela, pues ya está, voy a pasarle la mopa a todo el piso y poco más chicas, al final he echado una zanahoria más al pucherillo porque me parecía que era poca zanahoria y ya está, así que al menos que sí come el puchero pero que tenga consistencia, pues nada, antes de que sea más tarde voy a empezar a pasar la mopa por todo el piso, porque ya los baños los hice ayer, ayer le di un poquito a los baños y le pasé la mopa, pero si la voy a volver a pasar porque yo no sé en vuestras casas, pero a mí hay que pasarle la mopa todos los días, todos los días, todos los días, pues nada, voy a ello. Mira, además quedé en el salón y lo hice ayer, así que esto es exagerado. Yo juro que pasé la mopa ayer, ayer por la mediodía, porque venía visita y digo para que se encuentre el pisito recién, recién, recién pasada la mopa, bueno, nada, seguimos teniendo polvillo. Y aquí en el baño... El baño... Centro de Destino En el baño... Mira, así ha quedado el cucherito. Tiene un poquito de todo, huele muy bien. Me hubiese faltado un poquito de hierbabuena, pero no tengo a mano. Y ahora lo que voy a hacer va a ser coger tres huevos, echárselos directamente y que se cuajen. Y ya estaría la comida planteada para hoy. Lo dejo ahí y cuando vaya a apartar ya se han cuajado. ¡Gracias! ¡Gracias!